La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha fijado la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística P.G.U. de la ciudad para finales de 2020. Un documento cuyo avance, según ha indicado, estará listo a lo largo de este mismo año. La regidora, quien ha participado en un encuentro organizado por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella, Apimen, ha recordado que ya están en marcha los trámites para adjudicar la redacción del nuevo planeamiento antes del mes de abril y que el objetivo es que podamos tener la aprobación inicial del Plan General incluso en este mismo año. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado con este pantagorélico desayuno que nos ha proporcionado Finca Malur y, naturalmente, dar las gracias a los sponsors que han hecho posible esta charla-coloquio hoy día, que han sido, naturalmente, lo que tenéis aquí, que es Hidralia, por un lado, y Grupo Guerrero-Cars. Bien, para que no me conozcan, soy Enrique Guerrero Ruiz, presidente de Apimen, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella, y este es el primer acto dentro de un ciclo de conferencias, actividades y cursos que vamos a hacer durante este año por el 40 aniversario de nuestra asociación. La APIME, yo creo que es la asociación más veterana posiblemente de la provincia de Málaga, se creó en el año 1979, hasta esta fecha son 40 años, estamos hablando del año 79, pues acabamos de estrenar la democracia, la constitución, hubo las primeras elecciones municipales en toda España, aparte de eso, pues ya éramos una potencia en turismo, estaba marca de estacha, acababa de salir como primera ministra, no teníamos internet, ni teléfono móvil, ni nada de esto, y aparte de eso, una cosa importantísima para mí, que se empezó a comercializar el Wallman de Sony, a mí me gustaba muchísimo el Wallman. Bien, vamos a ver ahora, vamos a hablar ahora, evidentemente, de que con esta conferencia, como he dicho, vamos a empezar una serie de ciclos de conferencias y actividades, y hoy tengo el gusto, naturalmente, de presentar a alguien que no necesita presentación, que, naturalmente, que es doña Ángeles Muñoz, actual regidora de Marbella, y senadora nacional. Va a hablarnos, Ángeles, va a hablarnos hoy sobre el presente y futuro de Marbella. Podemos estar aquí, pues evidentemente, muchas horas. Vamos a intentar agilizar este tema, y que, naturalmente, terminemos a las 11 o 11 y algo. Bien, desde luego, yo estoy muy contento con Ángeles, personalmente, mi opinión es que, pues ha sido capaz de, en poco tiempo, en breve espacio de tiempo, porque es después de dos legislaturas que tuvo anteriormente, ahora tenemos un periodo de unos 500 días de gobernanza, y entiendo que le ha prestado bastante atención, o mucha atención, al tema de empresarios, emprendedores y autónomos. Aparte de esto, quisiera informaros que, antes de empezar, si queréis rellenar o hacer alguna pregunta directamente a Ángeles Muñoz, pasáis una mesa que hay allí, rellenáis, naturalmente, la pregunta, que ya tenemos bastantes, por lo menos como 14 preguntas, Ángeles, de todos los temas, y lo que os digo es que leáis eso, se la dais a la compañera que está allí, y yo pasaría a leerla directamente a Ángeles para que nos dé mi vida de su opinión y su solución. Pues nada más, doy el paso y le paso la palabra a Ángeles Muñoz, y pido un fuerte aplauso para nuestra alcaldesa. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a PYME. La verdad es que para mí es un gran honor estar aquí, en esta mañana, rodeado de grandes amigos, a los que os conozco, además, personalmente, a muchísimos de vosotros y a otros que os vais incorporando a esta gran familia de pequeña y mediana empresa que conforma a PYME. Esos 180 socios, yo creo, que avalan esa trayectoria durante todos estos años. Así que, querido Enrique, mi enhorabuena, muchas gracias a toda tu junta directiva, por supuesto, a Máximo, a JJ, también a Mar, a los vocales, en fin, a todos los que sois esta gran familia, que lo que desde la asociación mismo pretendéis es, precisamente, impulsar lo mejor para vuestros negocios. Y creo que esa buena relación entre el ayuntamiento y, desde luego, mía personal, con a PYME se basa fundamentalmente en eso, porque es cierto que la labor que durante todo este tiempo a PYME ha antepuesto ha sido, precisamente, la defensa de los intereses de ese pequeño y mediano empresario de nuestra ciudad, que son los garantes del crecimiento, de la creación de empleo, y, por lo tanto, estamos encantados de estar aquí. Es verdad que, viendo la concurrencia, hoy algunos de los que os sentáis no sois, precisamente, ese pequeño y mediano empresario. Sois grandes empresarios con una gran trayectoria en nuestra ciudad, y, por lo tanto, yo también me alegro de que se sumen a lo que es esta iniciativa. Que, precisamente, y a la hora de prepararla, y sabiendo, además, que luego va a haber preguntas, y que, además, los empresarios, lo que tenéis es vuestro tiempo tasado, porque, precisamente, tenéis que estar al frente de vuestros negocios, lo que yo no quería era hacer una exposición ni muy larga, ni muy extensa, ni que, además, os resultara, porque yo, imaginaros, hablar del pasado y del presente de Marbella, podría estar aquí, lo que, en fin, hora y hora. Porque es verdad que hemos vivido mucho, y me acompañan algunos de mis compañeros de corporación, algunos de los concejales, y es cierto que aquí, en Marbella, hemos tenido tantos episodios que serían, yo creo, interesantes de volver a recordar que podríamos estar mucho tiempo. Pero de lo que se trata no es de eso. De lo que se trata este desayuno es, precisamente, que yo os avale, y aprovecho, además, esta oportunidad, que espero aprovecharla, para que sepáis el compromiso que, desde el equipo de gobierno, y, por supuesto, mío, como alcaldesa, hemos mantenido siempre, que lo voy a seguir manteniendo, anunciar algunas de las medidas, y, sobre todo, ver cuáles son vuestras inquietudes a través de las preguntas, y que, por lo tanto, podamos estar en este desayuno listos a las once, para que, además, repitáis. Porque, claro, con tres meses de elecciones, que mira que se hace largo una elección, con tres meses de elecciones, que ahora se nos unen dos, como estas oportunidades se van a repetir a lo largo de estos meses, como esto se alargue mucho, no voy a poder contar en más ocasiones como vosotros, y, desde luego, espero que sean muchas las oportunidades que tengamos de estar juntos. Como os decía, para mí es importante el remarcar, una y otra vez, el apoyo clarísimo que tenemos hacia el tejido productivo de nuestra ciudad. Yo creo que Marbella, además, es un claro referente de una ciudad dinámica, y una ciudad, además, donde es atractivo y invertido, donde se ve que hay oportunidades. Fijaros, el último dato, y yo se lo preguntaba a José Eduardo, el último dato de diciembre del 2018, cuando se hace una recopilación de cuáles son los nuevos autónomos, a nivel provincial, a nivel nacional, Marbella sigue creciendo y sigue batiendo su propio récord, y, por lo tanto, las últimas cifras, estamos por encima de los 12.300 autónomos, o sea, año tras año, fijaros que han sido años muy complicados, no solamente no se ha destruido la capacidad de atracción que tiene una ciudad como Marbella, sino que se va a incrementar. Y por eso creo que ahí la Administración, en este caso, el Ayuntamiento, tiene la clara obligación de seguir haciendo atractivo que un destino como el nuestro sea no solamente para aquel que, a lo mejor, es de Marbella, que se va a estudiar fuera y que después piensa que Marbella es un buen lugar para iniciar un proyecto personal, un proyecto laboral, sino que aquellos que, como sabéis, vienen de otros países, también vean en nuestra localidad la oportunidad de negocio. Eso nos hace ser mucho más fuertes, ser mucho más competitivos, y, por lo tanto, seguir creando empleo, que es, al final, lo que necesita una ciudad. Como os decía, nosotros pensamos que esa es la vía. La vía es la de apoyar institucionalmente, como no puede ser de otra manera. Yo creo que tenemos que garantizar los mejores servicios. Es la obligación, la competencia que tiene una localidad. Eso le sirve para los empresarios, pero también para los propios ciudadanos, para los vecinos. Yo creo que tenemos que garantizar una buena gestión. Y no siempre, ¿eh? No siempre se gestionan bien los servicios públicos. Y yo creo que en estas ocasiones hemos podido ver claramente dos modelos muy diferenciados, porque en esta legislatura, a diferencia de lo que fueron las dos anteriores, es verdad que hemos tenido dos modelos. Un modelo que ha sido dirigido por el Partido Socialista y otro que ha sido dirigido por el Partido Popular. Y yo creo que ha sido tan evidente la diferencia en la manera de gobernar, en la manera de gestionar que han tenido esos dos proyectos políticos, que ahora sí que los ciudadanos van a poder comparar en breve espacio de tiempo de cuáles son esas diferencias y de cuáles son las ventajas para el propio interesado. Creo que una buena gestión es absolutamente imprescindible. Si no hay un buen servicio en el ámbito de la limpieza, en el mantenimiento, en la seguridad, en el ámbito urbanístico, es imposible que una ciudad llegue. Y también os digo que si no hay una iniciativa política que avale el que se quiere desarrollar un proyecto y que además se quiere incentivar a sus empresarios al tejido productivo, tampoco esa ciudad tirará. Desde el Ayuntamiento nosotros nos planteamos, cuando dijimos hay un firme compromiso con el apoyo empresarial, había varias líneas de actuación. Y la verdad es que durante todos estos años, no ahora, porque vayamos a encarar unas elecciones municipales, sino remontándonos a cinco años atrás, nosotros hace cinco años, fijaros, cuando todavía estábamos en una situación de crisis, ya incentivamos, ya apostamos claramente por apoyar al tejido empresarial, fundamentalmente al pequeño y mediano empresario, que es lo que os digo, que al final son los que más dificultades tienen, los que en un momento de crisis peor lo pasan y por lo tanto los que más apoyo necesitan. Fijaros, nosotros empezamos con medidas fiscales, y ahora diré cuáles, pero también empezamos con un apoyo para que nuestras pequeñas y medianas empresas pudieran ser competitivas, pudieran ser innovadoras, y por lo tanto pudieran dar cabida al emprendimiento. Fijaros lo que fue y lo que supuso el vivero de empresas. Un vivero de empresas que ahora mismo tiene, y además me ha dado mucha alegría ver que algunas de las jóvenes empresarias que están implantadas en el vivero de empresas nos acompañan hoy. Porque es verdad que el vivero de empresas lo que pretende es que haya un lugar donde ese primer paso, donde tú tienes el vértigo de ver cómo empiezas, con qué capital tienes que contar para empezar a alquilar un local, para tener ese asesoramiento, en fin, para lo que pueden ser esos primeros meses, el que por parte de la administración del ayuntamiento te garantice que el coste es cero, que tú vas a tener tu ubicación, tu asesoramiento, todo lo que es la infraestructura que tanto vértigo te da al principio y que por lo tanto es cero, eso es fundamental. Eso es una manera muy clara de decir, aquí está el ayuntamiento apostando por la nueva creación de empresas. Tenemos uno, el de la Plaza de los Naranjos, con 50 empresas, que es el objetivo que tenemos para este próximo mes. Pero no nos resignamos que no tengamos los tres que desde hace cuatro años planificó el equipo de gobierno actual. Y estoy refiriéndome al que tenemos cerrado. Y por eso estamos negociando con la Cámara de Comercio en San Pedro y el que queremos impulsar en Nueva Andalucía. O sea, fijaros vosotros en vuestro inicio, si os hubieran dicho que por un periodo de seis meses prorrogable hubierais podido tener una oficina con todo lo que eso requiere, con todos los gastos pagados para que empezarais vuestro proyecto empresarial. Y que además tuvierais el asesoramiento y la formación para poder desarrollarlo. Eso es futuro. Pero nosotros ya lo vimos hace cinco años, por eso lo pusimos en marcha. Lo pusimos en marcha exactamente igual que lo que se está haciendo ahora en materia de formación. Y fijaros, y os lo digo a vosotros que sois la pequeña y mediana empresa. Hay 10 millones de euros de fondos europeos a través de INCIDE para la ciudad de Marbella para invertirlos en digitalización, modernización de nuestras pymes. 10 millones de euros. O sea, nosotros ya le hemos dado formación en este año que llevamos. Decías que eran 500 días. Yo cuento en meses porque como se van los días a una velocidad de vértigo, en estos 18 meses ya hemos dado formación a 120 empresas y autónomos. Para saber cómo se tiene que digitalizar una empresa, cómo se es más competitivo. Pero es que tenemos esperando 10 millones de euros. Es que tenemos 9,6 millones de euros que hemos logrado, este equipo de gobierno de fondos europeos, para formar, en este caso, a 1.300 desempleados que quieren durante tres años, quieren tener la oportunidad de empezar un proyecto empresarial. Bien, a través de una empresa, bien intentando montar algo diferente. Estamos hablando de mucho dinero que viene de fondos europeos que hay que gestionarlo bien, pero que va directamente al bolsillo de los ciudadanos. Exactamente igual, sobre todo de los empresarios. Igual que las medidas fiscales que yo decía. Fijaros, hace, en el 2014, 2013, empezamos con una medida que yo creo que fue pionera y desde luego a nosotros supuso un impacto económico para el ayuntamiento de decir este dinero que no se va a recaudar se va a quedar en el bolsillo de los empresarios. Fijaros, nosotros empezamos diciendo que el coste de la licencia de apertura cuando había un traspaso de actividad de un empresario a otro iba a ser en Marbella cero euros. Cero euros. En el 2014 lo ampliamos y dijimos en Marbella, para que de verdad se sepa que apostamos por los empresarios, abrir un negocio vale cero euros. Yo no sé si vosotros, muchos de vosotros llevaréis mucho tiempo ya con vuestra empresa, pero para que sepáis que las nuevas aperturas de cualquier negocio en Marbella, absolutamente de todos los negocios en Marbella, vale cero euros. Eso le suponía al ayuntamiento antes de estas medidas 400.000 euros de ingresos. ¿Qué hemos preferido? Que esos 400.000 euros de ingresos que tenía el ayuntamiento estén en el bolsillo de los empresarios. Hoy por hoy, os digo para que sepáis, mirad, una actividad inocua, ¿no? Abrir una tienda, una tienda media. En cualquier, en el ayuntamiento de Marbella valía, antes de que nosotros aplicáramos esta medida, y os estoy hablando del 2014, valía aproximadamente unos 400 euros. ¿Qué se ahorra el empresario que va a abrir un negocio? Cuando era una actividad que tenía que tener un informe, como por ejemplo puede ser un restaurante, un restaurante, un bar medio, valía 800 euros, porque era una actividad calificada. ¿Qué se ahorra el empresario? O sea, creo que pocas ciudades de España, al igual que hemos hecho con el transporte público, que como sabéis, a los que están empadronados va a ser gratuito, precisamente para favorecer el que haya mucho empadronamiento y que por ahí nos vengan los ingresos del Estado, yo creo que pocas ciudades, al igual que con el transporte gratuito, han tenido coste cero para abrir un negocio. Marbella lo tiene. Al igual que precisamente para muchas de las empresas que estáis aquí, que son empresas de reforma, estoy hablando de carpintería, de cerrajería, de pintura, de albañilería, nosotros en el 2013-14 ya dijimos, a todas las obras por importe inferior de 6.000 euros, el coste que tienen que pagar, el impuesto de construcción que tienen que pagar las empresas, que como sabéis, o el particular, en Marbella va a ser cero euros. Con lo cual, cualquier obra por debajo de 6.000 euros ha sido desde el 2014 cero euros. Pero es que en el año 18 fuimos más allá y dijimos, como es verdad que las circunstancias han mejorado, que el IPC ha subido, nosotros también vamos a mejorarlo. Por lo tanto, desde el año pasado, cualquier reforma, cualquier obra que se haga en Marbella, de menos de 10.000 euros, el coste es cero. Cero euros. Porque es verdad que nosotros teníamos que incentivar la actividad económica, teníamos que incentivar, no solamente que es cero euros, sino que no tienen ni que presentar proyectos, no tienen ni que pedir licencia, a excepción, lógicamente, de los supuestos que están fuera de ordenación o que están en los centros históricos. Pero en aquellos lugares donde es una casa, un negocio, una reforma, cero euros y sin pedir licencia. Esto tenía un doble motivo. Primero, para activar la economía. Pero en segundo lugar, porque nos dimos cuenta de que muchísimas de las licencias que se pedían en urbanismo eran inferiores a 10.000 euros. Y como es verdad que durante este año, desgraciadamente, además nos lo encontramos así, hemos tenido un tapón horroroso en urbanismo. O sea, ha sido el talón de Aquiles que ha tenido Marbella y que, desgraciadamente, durante... Estamos arrastrando en esos dos años y medio malísimos que ha habido previamente de gestión. Intentamos que nuestros esfuerzos se concentraran en lo que era la actividad urbanística de mayor calado, en aquellas obras que tenían mayor complejidad y, por lo tanto, lo que era una reforma inferior a 10.000 euros, que entendíamos que con una declaración responsable, cada uno que en un momento lo solicitara, o incluso, como hicimos, dejando que ni siquiera pidieran la licencia, entendíamos que eso mejoraba dos áreas fundamentales, el tejido productivo y, por otro lado, el ámbito urbanístico. O sea, como os decía, para nosotros, medidas fiscales que han ido encaminadas, como la bajada del impuesto de tracción mecánica, que seguro que no lo sabéis, que el 50% de los que son híbridos lo tienen bonificado, o el 75% de los eléctricos están bonificados, o voy a decir otro impuesto, que nosotros ya desde el 2014 pusimos en marcha, que se liquidó y que probablemente, a lo mejor, no todos sabéis. Nosotros, el IAE, lo bonificamos al 50% para aquellos establecimientos que estuvieran abiertos el 100% del tiempo, para evitar la estacionalidad. Hoteles y después lo ampliamos. Todos aquellos abiertos más del 100%, o sea, todos los meses del año, 50% bonificados. Y os voy a decir algo que probablemente no todos vosotros conozcáis, y creo que puede ser un buen motivo, y lo haremos además en colaboración de Apimen y del resto de las asociaciones empresariales, es una guía para que conozcáis todas las ventajas fiscales que tiene esta ciudad. A lo mejor vosotros no sabéis que el ICIO, que sobre todo en las grandes construcciones, es un impuesto muy importante y que tiene un coste importante, por supuesto un ingreso para la ciudad, en Marbella está bonificado si crea empleo. Una empresa que presenta un impuesto de construcción y que dice que va a crear entre 5 y 10 puestos de trabajo, se le bonifica un 20%. Si dice que va a crear entre 10 y 50 puestos de trabajo, se le bonifica un 30%. Pero si crea más de 50 puestos de trabajo, el ICIO, que es un impuesto, ya os digo, para una gran obra importante, se bonifica al 50%. Probablemente no todo el mundo lo sepa. Y es algo que nosotros llevamos puestos en marcha en Marbella desde hace mucho tiempo. Seguro que muchos de vosotros habéis pedido el... habéis pagado el impuesto de construcción si el coste era superior a esos 10.000 euros y seguro que si os hubiéramos alentado o si vosotros hubierais conocido, por eso creo que es importante que podamos hacer una guía fiscal para que sepáis las bonificaciones y, en fin, y cómo Marbella es una ciudad pionera en el ámbito fiscal. Yo creo que muchos de vosotros habríais hecho un balance y si se habrían creado muchos más puestos de trabajo de lo que a lo mejor en un momento determinado pues no se han tenido en cuenta. Ese es el objetivo que tiene este equipo de gobierno. Ese es el objetivo que yo creo que tienen que tener todas las administraciones. El beneficiar al interesado. El que de verdad cuando se hace una política en conjunto que se piense que trabajamos en favor del vecino. Que cuando se habla del ámbito fiscal, cuando vemos el tema de servicio, cuando empezamos a ver el crecimiento que tenemos como ciudad, que todo vaya no solamente pensando en lo grande, sino también y sobre todo pensando en las personas, pensando en el pequeño. Yo desde luego eso, y con esto acabo, porque si no, yo que decía que no iba a hablar mucho, en fin, yo aquí me vengo arriba yo sola, pero es verdad que creo que la política local, fijaros que yo estoy en el Senado y tengo la oportunidad de legislar, y tengo la oportunidad de estar viendo desde arriba cómo es la política, pues eso, cuando se legisla y cuando estamos hablando de grandes normas. Yo creo que la política local, lo bueno que tiene la política local es que precisamente puedes ver la incidencia que las actuaciones que tú tienes, tienen directamente sobre esa pequeña y mediana empresa que tiene cada día que levantar la persiana, que tiene además que ser mucho más competitiva. Yo el otro día comentaba con Valdomero, cuando le decía a Valdomero, en el tema de la digitalización, en el tema de apostar por la modernidad, por la innovación, me decían, como en el ámbito de Apime, tenemos a muchos empresarios que están en el polígono industrial, que sepan que en esa zona altamente, de alta densidad empresarial, el SADE, que es, como sé, ahí tiene hasta el plano, que me ha traído en el plano, digo, no me lo traigan porque voy a hablar un minuto de la digitalización y de cómo la fibra ha sido otro de los objetivos que hemos logrado implantar en Marbella. Bueno, pues lo que tenemos en este caso, la responsabilidad, lo que estamos en el gobierno, es de garantizaros que podéis luchar con las mejores armas. Y ahí podéis contar 100% con nosotros. Y desde luego podéis contar al 100% conmigo. Creo que una alcaldesa no solamente tiene que tener la confianza de los vecinos y yo agradezco que de manera mayoritaria nos la hayáis dado. Yo creo que en el ámbito local lo que de verdad hace falta es que las personas que están gestionando sepan que todas y cada una de las medidas que se adopten tienen que ir dirigidas a mejorar la calidad de vida, a mejorar el tejido empresarial porque al final vosotros sois los garantes del empleo y el empleo es el garante de esa situación de oportunidades que tanto no solamente se demandan sino que es obligado por ley. Así que espero que sean muchas las oportunidades que tengamos de poder compartir desayunos de este tipo. Que sean muchas las oportunidades que tengamos de poder dirigiros en las medidas que se están llevando a cabo por parte del ayuntamiento y que al igual que ha pasado durante muchos años y que en Marbella hemos tenido la oportunidad de revertir la situación heredada ese 2006-2007 donde nos decían que teníamos que cerrar la puerta con esos 500 millones de deuda que teníamos sobre nuestras espaldas y ahora mismo una ciudad donde se paga dentro del plazo medio de pago a proveedores donde tenemos buena relación y donde además hay un espíritu dinámico y de emprendimiento yo espero que como os decía pues sigamos avanzando en esa línea que al final es lo que nos dará muchos éxitos a todos pero fundamentalmente a vosotros que sois la base y el sustento de esta ciudad. Muchísimas gracias a todos. Y ahora tocan las preguntas. Bueno, según el protocolo ahora pasamos a una serie de turnos de preguntas. Hemos recibido ocho preguntas a ver si te las sabes es una broma son cuestiones variadas. No me han dicho nada o sea, no penséis que han tenido nada no me han dicho ni de qué van. Bueno, la pregunta primera es Gustavo Muñoz quien la hace y es para cuándo estará listo el nuevo plan urbanístico la pregunta la pregunta naturalmente. Bueno, yo creo que es verdad que el tema del plan general era algo lógico que saliera porque se ha hecho se ha trabajado muchísimo en este año y medio para revertir una situación muy complicada sabéis que la anulación del 2015 y el parón que posteriormente de manera inexplicable tuvo la ciudad de Marbella pues ha supuesto que en este año y medio hayamos tenido que adecuar el plan del 86 a la legalidad por lo cual hemos tenido que adaptar la logoa hemos tenido que hacer normas urbanísticas que permitieran que la ciudad no se parara yo creo que ha habido además en el tema de planificación urbanística la necesidad de hacer muchas de las modificaciones puntuales que se están llevando a cabo muchos planes de sectorización de urbanización muchas licencias muy importantes de crecimiento para la ciudad como ya están en marcha ellos tenemos aquí además a uno de los a dos de los grandes empresarios de bueno a tres es que tenemos grandes empresarios de la ciudad porque voy mirando y efectivamente que tienen muchos proyectos de desarrollo y que espero además que en el menor plazo posible puedan estar listos pero en el plan el nuevo plan general que es indispensable hemos estado viendo esta misma semana termina el plazo de presentación de los proyectos estamos a la espera de ver cuáles son las empresas los despachos profesionales los equipos que se van a presentar nuestro objetivo es que en este año teniendo en cuenta que se adjudicará pues antes del mes de abril eran nuestros cálculos que podamos tener en este año 19 el avance e incluso la aprobación inicial del plan del plan general hay dos cuestiones muy importantes que no he querido ponerla encima de la mesa pero ya que tengo oportunidad la pongo una que la Junta de Andalucía tiene otro signo político y no solamente que sea otro color político porque mira aquí la alternancia es lo habitual en democracia es que vamos a tener por primera vez porque hasta ahora nunca lo hemos tenido un gobierno que se va a ocupar y que se va a preocupar y que sobre todo va a trabajar de manera conjunta con Marbella con lo cual estoy convencida que la interlocución va a ser muchísimo más fluida y mucho más ágil nuestra idea es que en el 2020 y estoy hablando del próximo año podamos tener la aprobación definitiva del plan general con lo cual a partir de ese momento y aunque por parte del urbanismo se está haciendo un gran esfuerzo para que todas las modificaciones puntuales salgan adelante o sea que no haya ni un solo parón en alguno de los proyectos que pueden ser interesantes para la ciudad sí que tengamos la seguridad la estabilidad la fiabilidad de que el nuevo plan general estará en vigor en el año a final del 2020 la segunda pregunta es evidentemente alcaldesa ¿qué espera de la Junta de Andalucía con el cambio de gobierno? pues yo creo de todo de verdad está aquí conmigo ¿por qué lo espero de todo? mirad no ha sido normal no es normal la actitud de la Junta de Andalucía incluso del gobierno del Partido Socialista cuando estaba gobernando a nivel central no ha sido normal como Marbella yo creo que la imagen del prejuicio establecido absolutamente falso que se tiene con respecto a una ciudad como Marbella que no podemos olvidar y hay que reivindicar que somos la quinta ciudad de Andalucía que generamos muchísimos recursos y por lo tanto muchos de ellos van evidentemente en solidaridad al resto del territorio y dentro del ámbito nacional yo creo que ha sido una torpeza absoluta el no apostar claramente por Marbella de verdad creo que nosotros deberíamos de ser punta de lanza de lo que es un turismo donde competitivamente tenemos un margen muy claro que es el turismo de excelencia y de calidad aquí no hemos tenido ningún apoyo no hemos tenido ningún apoyo fijaros en el hospital que lleva ocho años cerrado no hemos tenido ningún apoyo en la implantación de lo que tienen que ser infraestructura básica no digo ya excepcionales básicas fijaros montaron un Andalucía al lado que teóricamente podía ser una buena idea porque era vinculado al turismo y que Marbella fuera punta de lanza del turismo ya está absolutamente infrautilizado desaprovechado tenemos tantas posibilidades que se pueden desarrollar con una buena relación entre las dos administraciones que muchas veces ni siquiera es cuestión de inversión otras sí evidentemente y las vamos a reclamar yo tengo el próximo lunes la reunión con la delegada del gobierno he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con ellas pero es cierto que aquí tenemos tantos proyectos que podemos desarrollar de manera conjunta buena para las dos administraciones y sobre todo beneficiosos para los vecinos de Marbella que yo lo pido y espero absolutamente todo y lo que espero es que ahora que tenemos la oportunidad también de unas próximas elecciones el cambio de gobierno a nivel nacional también permita que esa buena relación que tan buen resultado le ha dado a Marbella que nos ha permitido este año tener financiación extraordinaria por casi 60 millones de euros 60 millones de euros fijaros hemos conseguido 15 millones de euros de fondos Sedusi que son para infraestructuras hemos conseguido los 10 millones de euros que yo os decía para materia de formación pero hemos conseguido también que podamos recuperar la finca de la caridad que es que era es un icono de lo que tenía que ser en fin algo de sentido común pero la finca de la caridad que estamos hablando de 80.000 metros cuadrados va a estar dentro del patrimonio municipal de Marbella otra finca en la carretera de Instán que es la de Siete Corchones de la misma manera el helipuerto será municipal tendremos la oportunidad de que muchas de las viviendas embargadas en cuanto se subasten vengan a esos fondos a la ciudad de Marbella para hacer pues eso una residencia de mayores una zona deportiva para que podamos hacer una buena escuela oficial de idioma en fin para garantizarnos que podamos tener de la mejor manera posible los mejores equipamientos y a nivel económico que tampoco está mal hemos tenido ya a día de hoy más de 15 millones de euros que están en las cuentas municipales por mucho que se empeñen ahora los de Madrid en decir que el dinero está fuera que ellos hombre que vienen nos dan pero que el dinero lo ingresemos en Hacienda y Seguridad Social no mire usted no vamos de ninguna de las maneras y ahí haremos causa común y frente común todo todo lo que Marbella ha conseguido con el gobierno del PP el gobierno del PSOE no se lo va a quitar por lo tanto creo que ahora también habría una oportunidad para poder seguir avanzando y que los próximos cuatro años sean cuatro años de oportunidades creo que en eso es donde deberíamos de estar todos muchas gracias muchas gracias esta es muy simple la bajadilla guión polígono ¿qué pasa? en la bajadilla tenemos que darle una solución no solamente para ver si cabe la ampliación cómo tiene que ser la ampliación teniendo en cuenta que hace falta un plan de aparcamiento que hace falta un plan director o sea un proyecto serio y en condiciones la bajadilla necesita que por parte de en este caso de la APA de la Junta de Andalucía se decante y que lo estudie y que de verdad haga un buen planteamiento nosotros bueno conocimos en el día de ayer el martes el nombramiento del nuevo gerente de la APA que es además aparte de compañero una persona muy vinculada con el ámbito municipal como fue el anterior alcalde de Córdoba Rafael Merino al cual además de felicitarle yo ya le he dicho inmediatamente que la semana que viene voy a verlo para ver cómo está el tema de la bajadilla el tema de la bajadilla tiene que ser un proyecto estrella de la Junta de Andalucía y por parte del propio ayuntamiento tenemos que aprovechar la oportunidad que nos brinda el nuevo plan general y aquí también digo que con el tema del traslado porque hay muchas personas de aquí del polígono el traslado del polígono tendrá como punto de partida el consenso con todo el sector yo creo que cuando se hizo el anterior plan general se determinó dónde se iba a ubicar cómo de qué manera aquí no hubo ninguna interlocución ni ningún consenso con los directamente afectados y por lo tanto entendemos que hace falta no solamente un proyecto de futuro sino además teniendo en cuenta y oyendo la voz de los interesados por lo tanto creo que es el momento esencial con una legislatura por delante de un color político que va a apostar por Marbella y con la oportunidad que ahora nos brinda el que iniciamos la tramitación de un plan general ahí es donde se determinará cuál va a ser el área de influencia de la bajadilla que es esencial para todo lo que es el traslado del polígono y sobre todo en qué condiciones cómo de qué manera y apostando siempre porque la voz de los propios interesados que sois vosotros esté muy presente en esa decisión Muy bien Muy bien Esto hace falta un ejercicio de imaginación ¿En qué situación piensa que se encontraría Marbella si no se hubiera hecho la moción de censura? ¿En qué? Pues igual que estaba yo creo que el problema el problema que desgraciadamente tuvimos durante dos años fue que había una parálisis o sea no había ni el problema es que claro cuando tú te paras los demás avanzan y por lo tanto tú te quedas atrás no es que te quedes en la misma línea es que los demás no dejan de perder ni una sola oportunidad y por lo tanto eso hacen que en un momento y oportunidades que se pierden no vuelven si hay un hotel que decide irse a otro sitio si hay un empresario que decirse implantarse e iniciar su actividad en otro lugar ese no vuelve desgraciadamente durante esos dos años y medio tuvimos muchísimas oportunidades que se perdieron que no se aprovecharon ¿dónde estaríamos? pues estaríamos más atrás porque los otros habrían avanzado y por lo tanto estaríamos en una situación donde es muy complicado después revertir yo creo que es muy fácil que todo el mundo eche la vista atrás de cómo estaba no solamente el área de urbanismo sino cómo estaban los servicios municipales básicos estoy hablando de algo tan sencillo como el mantenimiento o la limpieza o sea creo que en Marbella no se podía haber permitido ni un solo minuto más la situación de parálisis que se vivía y fijaros el Partido Popular no propició la moción de censura vosotros os acordaréis que nosotros desde el principio aún siendo el partido más votado estábamos a uno de la mayoría absoluta nosotros no propiciamos una moción de censura la situación que se vivía incluso internamente dentro de lo que es muy complicado de gestionar como es un cuatripartito fue lo que dinamitó el funcionamiento de ese cuatripartito y por lo tanto esa ruptura del pacto fue lo que propició que de pronto miraran a otra opción a otra opción política creo que por responsabilidad porque también para nosotros coger a 15 meses de unas elecciones una ciudad que estaba en la situación de parálisis y que además como estaba desgraciadamente Marbella no suponía un reto fácil probablemente hubiera sido mucho más sencillo esperar a que las cosas se hubieran deteriorado muchísimo más pero yo creo que ese tacticismo político está absolutamente reñido con la vocación que tenemos de servicio público yo por lo menos lo entiendo así mis compañeros también y por lo tanto decidimos que todo lo que nos había trabajado en los dos años y medio anteriores lo íbamos nosotros a suplir trabajando tres veces más y creo que se ha hecho y estamos satisfechos de poder ahora presentar ese balance ante todos vosotros Gracias Ángeles Tengo una pregunta de un amigo y además miembro de Apime que se llama José Carlos León dice ¿Qué tiene previsto el ayuntamiento para mejorar la seguridad? El tema de seguridad lo hablábamos aquí con la propiedad subdelegada el tema de seguridad es un tema complejo por el tema competencial sabéis que depende en el ámbito estricto de seguridad depende del gobierno de la nación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por lo tanto lo que desde el ámbito municipal le ofrecemos es mejorar sus infraestructuras sabéis que todo el tema de la documentación para tener más espacio en la propia comisaría y que pudieran tener más efectivos se ha visto complementado ahora con el ofrecimiento de una parcela para que puedan tener un nuevo emplazamiento que permita tanto a la policía como a la Guardia Civil de Tráfico que estén en mejores condiciones y que por lo tanto puedan tener mayor número tanto de policía como de Guardia Civil eso es una realidad inmediata dentro de lo que es la competencia municipal en el ámbito municipal la policía local tiene mucha competencia sobre todo en el cumplimiento de la normativa nosotros lo que queríamos es y teniendo en cuenta que en fin muchos de los retos que tienen las ciudades sobre todo las ciudades turísticas con todo el tema de venta ambulante de inmigración irregular tenemos que estar muy muy encima por la imagen que da y por la situación que genera aparte como os decía de muchos de los temas que tienen que ver con el tráfico es priorizar la seguridad lo hemos hecho siempre lo hemos hecho implantando videovicilante que fue como sabéis una iniciativa que nosotros iniciamos que ya está ahora operativa tanto en Puerto Banús hay 55 cámaras en Puerto Banús empieza ahora la de Puerto Deportivo que yo creo empezaban el funcionamiento esta misma semana también en Las Chapas en el centro comercial de Las Chapas y en el centro comercial de La Cañada y hemos pedido incrementar para llegar hasta 200 cámaras en esta primera fase estábamos hablando de las 55 que son las más numerosas en Puerto Banús pero también en el resto de los enclaves para tener en el centro de Marbella y en el centro de San Pedro creo que la videovicilancia a nivel de prevención funciona funciona en Londres donde hay creo que 2.000 cámaras funciona en todas las ciudades donde efectivamente el tema de seguridad es una prioridad es un procedimiento largo y complejo pero nosotros pensamos que era absolutamente necesario sabéis que hemos puesto un punto de denuncias en Puerto Banús está la oficina de atención al turista extranjero que lo llevamos conjuntamente policía local y policía nacional creo que Puerto Banús es una imagen de Marbella Banús y Marbella es exactamente lo mismo y la imagen que durante muchos años hemos tenido de ese Puerto Banús unido a delincuencia era muy negativo por eso tenemos y en funcionamiento ya con lo cual se va a ver desde Semana Santa aparte de todas las cámaras un policía local policía nacional justo en Puerto Banús con un emplazamiento fijo en Puerto Banús hemos puesto en marcha también nuevas convocatorias de policía para que fijaros ¿sabéis cuántas policías tiene la ciudad de Marbella? probablemente no todo el mundo sepa que tenemos 400 policías estamos hablando de un número muy importante de efectivos y que efectivamente tenemos que seguir formando para que no baje de ahí la cifra pero además por ser Marbella una gran ciudad tenemos la oportunidad de tener agentes de movilidad los agentes de movilidad no pueden estar en todas las ciudades solamente las contemplan las que son grandes ciudades Madrid por ejemplo lo tiene hemos oído algunos episodios que tienen mucho que ver con agentes de movilidad Marbella lo ha solicitado también vamos a tener agentes de movilidad para que se centren en las tareas de tráfico y nuestros policías puedan centrarse en las tareas de prevención en el ámbito de seguridad por ejemplo en el ámbito de la venta ambulante creo que todos los efectivos se tienen que concentrar en esa policía de barrio que desgraciadamente se quitó por falta de número de policía pero que tiene que estar ahí que además es disuade es una sensación además de seguridad para el propio comerciante el que pueda tener su policía de barrio vamos a fomentar la policía de barrio vamos a fomentar el ámbito de seguridad y por eso para esta oferta pública de empleo estamos hablando del año 2019 sacamos 24 plazas de policía nuevas acabamos de sacar ahora mismo 11 24 plazas de policía nuevas además de los 30 agentes de movilidad yo creo que la apuesta que vamos a tener por el ámbito de la seguridad es claro aparte de seguir avanzando en lo que tiene que ser la dotación tecnológica de nuestra policía con nuevos recursos coches motos en fin dotarlos de la seguridad también para su trabajo pero que duda cabe que para una ciudad como la nuestra al igual que es importantísimo que la ciudad esté limpia y que la ciudad además esté bien mantenida es muy muy importante que la ciudad esté segura y que los vecinos que están aquí se sientan seguros es cierto que desgraciadamente aquí en los últimos en los últimos años de manera habitual en los últimos años hemos tenido algunos acontecimientos que además tienen mucha repercusión a nivel de opinión pública a nivel mediático cuando aquí hay pues algún asesinato en fin alguien que viene se carga y se va eso tiene una repercusión se magnifica muchísimo porque además es muy muy llamativo pero desgraciadamente no tiene que ver con el ámbito de seguridad porque en algunas ocasiones como me decían además tanto el comisario en fin como el propio la guardia civil son personas que probablemente no tengan ninguna relación ni hayan cometido ningún hecho delictivo aquí y a lo mejor en algunas ocasiones han sido situaciones que se han producido dos años atrás y en otro país de cualquier del entorno de la Unión Europea o de cualquier otro país pero el momento y la ocasión propicia es aquí y en este momento y por lo tanto aquí se produce yo creo que ante eso lo único que podemos esperar y así se lo trasladamos yo se lo dije personalmente al ministro en este caso al ministro actual es que hagan todo el esfuerzo para que se esclarezcan y para que a nivel nacional el seguimiento que se hace de esos entramados pues impida que se puedan producir ni aquí ni en ningún sitio hechos como el que estamos hablando a nivel de competencia del ayuntamiento seguir velando por la seguridad de lo que es el ámbito local porque se sigan cumpliendo las normativas y porque Marbella siga siendo una ciudad como lo es con unos índices muy por debajo de lo que es la media y siendo una ciudad valorada por parte de sus vecinos dentro del ámbito de la seguridad vamos a ver os cuento y ya le contesto sobre la marcha os cuento sobre la marcha el problema de Marbella la confluencia de cómo está estructurada Marbella hace que tengamos no solamente muy bien determinados cascos urbanos como sabéis San Pedro Marbella Nueva Andalucía La Chapa sino que además tengamos 800 urbanizaciones o sea nos hace ser una ciudad preciosa una ciudad muy cómoda una ciudad además que valoramos precisamente por eso pero una ciudad que dentro de lo que es la propia gestión municipal tiene su complejidad durante muchos años esas urbanizaciones no se finalizaron por parte del ayuntamiento tampoco se determinó ni se gestionó que los avales que pusieron en su día los empresarios si no se lo gastaron pues que se hubieran ejecutado y al final nos encontramos con que son urbanizaciones que aunque llevan muchísimo tiempo finalizadas estamos hablando en algunos casos de 30 y 40 años no son urbanizaciones que tengan los servicios básicos finalizados estamos hablando de aceraos estamos hablando de algo tan básico como alumbrado y por lo tanto en circunstancias donde efectivamente se propicia que se puedan llevar a cabo situaciones de este tipo en torno a la seguridad pero también en torno a la propia a la propia seguridad vial de niños que tienen que ir sin acera o incluso en fin situaciones que tenemos que abordar que es lo que está haciendo el ayuntamiento nosotros ya lo pusimos en marcha en el 2014 para que en el 2015 empezara con un plan destinado a las urbanizaciones a mejorar las infraestructuras de las urbanizaciones desgraciadamente como poder ojo sin olvidar los barrios porque yo cuando hablo de urbanizaciones porque dentro de lo que es la estrategia de planificación de los servicios municipales los barrios están perfectamente no solamente atendidos sino con una en fin una fijación muy especial porque yo soy la primera que siempre apuesté por los barrios pero no podemos olvidar las urbanizaciones hay muchísimos vecinos de Marbella y de San Pedro que viven en urbanizaciones y que tenemos que darle salida nosotros estamos haciendo ahora no sé si si alguno de vosotros ha visto que ya se están asfaltando urbanizaciones que se están iniciando aceraos en urbanizaciones que se están llevando a cabo canalizaciones en urbanizaciones y que estamos en este caso conjuntamente con Acosol y con Hidralia impulsando un plan en este caso tenemos más de 5 millones destinados a mejorar la red de abastecimiento y de saneamiento creo que Marbella parece paradójico que con las urbanizaciones maravillosas que tenemos hay algunas que se finalizaron hace 30 o 40 años que no están en condiciones de ser recepcionadas por el ayuntamiento pero que están absolutamente consolidadas y ese es un suelo urbano consolidado donde el ayuntamiento tiene responsabilidad que sepáis que no solamente vamos a llevar ahora mismo están trabajando hay varias urbanizaciones se van a actuar en 66 hay 800 pero en este momento y durante estos meses se está actuando en 66 urbanizaciones con un proyecto muy detallado para ver cuáles son esas primeras necesidades que requieren mi compromiso es que sigamos disponiendo de partida presupuestaria para atender las necesidades de las urbanizaciones que sigamos además contemplando a nivel de prioridad cuáles son las que están en peor estado y que las sigamos atendiendo y a partir de ahí que también las urbanizaciones se vean en un entorno cuidado por parte del ayuntamiento o sea que sepáis que efectivamente por parte nuestra ya está en marcha ese plan de urbanizaciones y que en Abueles también se está llevando a cabo nosotros estuvimos ayer justo la primera actuación del tema del plan de asfalto estaba era la avenida en la Bucingera cuando en la Bucingera donde estábamos actuando que se asfaltó entera pero tenemos por un lado ese plan de asfalto por otro el plan de urbanizaciones que lo iréis viendo como se va implementando a lo largo de todo el término municipal muchas gracias bueno Pilar Rosa nos hace una pregunta sobre el decreto 155 barra 2018 naturalmente se trata de una ordenanza de la Junta de Andalucía supongo el decreto y que apunta sobre el catálogo de espectáculos públicos y de ocio y de ocio público yo creo que más bien va decidido cómo lo adapta el ayuntamiento más bien yo creo que le preocupa el horario de apertura y cierre y todo esto durante muchísimos años hemos estado luchando con que el nomenclato que es verdad que la Junta de Andalucía lo tenía que contemplara la situación en fin específica que tenía lugares como Marbella es inconcebible que por ejemplo imaginaros por poneros algo que seguro que vosotros es que no no podéis concebir que si hay música en un sitio no puede haber comida o sea un restaurante no puede tener comida era un horror el que hubiera música en una terraza o sea teníamos que hacer para cumplir la normativa en el tema del ayuntamiento imaginaros lo que es que en un restaurante te vienen para comer música y dicen no ustedes tienen comida o entonces si comen no pueden oír o sea es algo tan ilógico tan ilógico como eso ha sido lo que hemos tenido en Andalucía durante pues eso hasta el año 18 fijaros yo me acuerdo que yo era parlamentaria andaluza y estaba con Luciano Alonso viendo a ver si salíamos el nomenclato han tenido que pasar 12 años para que salga el nomenclato la idea es que efectivamente nos sentemos con el sector y yo creo que aquí José Eduardo entiende que hay que hacer un equilibrio que permita por un lado evidentemente que los vecinos pues no se sientan invadidos por todo lo que es el ocio de nuestra ciudad pero no podemos olvidar que Marbella es una ciudad que vive también del ocio y por lo tanto tenemos que garantizar que todos esos negocios tengan la oportunidad de poder hacer una implantación acorde con las necesidades que nosotros tenemos es verdad que en el horario de apertura en el horario fundamentalmente de cierre hay que hacer esa valoración y yo desde aquí quiero agradecer no solamente a los que tenéis negocios vinculados con el ocio sino también al propio personal del ayuntamiento que entienden esas particularidades que están haciendo muy buen trabajo así que lo pondremos en marcha Pilar y estaremos absolutamente encantados de que podamos sacarla adelante Te agradezco lo que pasa es que si quería manifestar un poco la pregunta en cuanto no iba a concretar eso se entiende muchas modalidades el nuevo decreto y sobre todo en relación a una ciudad como en Marbella una gran ciudad con lo cual se entiende mucho se crea una seguridad jurídica también por supuesto dentro del ámbito de los residentes y luego en el ámbito de los víctores más transbícticos durante todo el año y ahí me lo quería concretar en el sistema con la modalidad de un empresario en la primera industria que es en la ciudad con lo que iba a representar un desarrollo que se tiene que trabajar la ordenanza en un año de 18 meses entonces ¿cómo se apuntaba de Marbella? Y yo creo que además sería interesante que dentro de las mesas que se han activado la mesa de comercio en fin varias mesas que podamos hacerlo conjuntamente con vosotros porque al final de lo que se trata es de intentar que en fin esta normativa el nomenclato sea beneficiosa para la ciudad de Marbella lo que llevamos reclamando tantos años Muy bien gracias Ángeles Esta pregunta es creemos que hay escasez de baños públicos en Marbella y los que hay están poco indicados ¿está prevista una actuación sobre este proyecto? Bueno pues tendremos que hablarlo con el concejal del ramo en verdad que se ha hecho mucho esfuerzo fundamentalmente en paseos marítimos en mantenimiento y demás yo sé que a nivel de parques hay algunas de las situaciones que también se tienen en cuenta por cierto y ya invito este sábado hemos puesto uno en el parque del Calvario tenemos aquí además acabamos de poner un baño público y vamos a tener al que viene este sábado no al que viene se tiene que seguir apostando porque los espacios públicos en una ciudad como Marbella pues en fin permita disfrutar al aire libre y como os decía se ha hecho un esfuerzo en el paseo marítimo pero tendremos que seguir reforzando en diferentes parques y en diferentes zonas en zonas públicas entonces le encargaremos a nuestro concejal del ramo que entre sus prioridades lo tenga también presente Gracias esta es naturalmente aparcamiento no hay aparcamiento en el centro y los que hay son concesiones y son muy caros el ayuntamiento ¿qué aporta para esto? ¿qué soluciones? El aparcamiento es uno de los en fin ese sí que es un problema que venimos apostando desde hace mucho tiempo porque no ha habido una planificación entonces es cierto que es complicado buscar algunas de las parcelas libres para sacar adelante aparcamiento sobre todo en la zona donde hay mayor densidad de comercio y de vecinos pero es verdad que nosotros en el tema de aparcamiento no solo hemos hecho una planificación para los próximos 15 años además con cantidades económicas importantes sino que ya nos ponemos en marcha para hacer aparcamientos provisionales sabéis que la idea es que podamos tener tanto en Marbella como en San Pedro aproximadamente unos mil aparcamientos se están haciendo reestructuración ubicación mejora de los existentes inauguramos hace poco uno muy bueno en las chapas que ha sido también muy bien recibido por parte de los vecinos de las chapas ahora estamos firmando con el copropietario sabéis que la parcela de arroyo de la represa la única que hay en ese entorno tiene un propietario privado y estamos negociando con él la cesión de esa que además yo le agradezco la voluntad que han tenido desde el primer momento en sacar adelante el que pudiéramos tener ahí un mayor número de aparcamientos y más ordenados y la idea es empezar a hacer parking de rotación que permita que ha coste gestionado por el propio ayuntamiento y que por lo tanto independientemente de los que sacaremos en concesión que también es importante porque hay algunos que son muy costosos y que se pueden financiar a unos precios que pone el ayuntamiento pero se puede porque no son privados son concesiones y por lo tanto nosotros podemos ahí controlar el precio que ponen además de eso aparcamientos gestionados por el propio ayuntamiento en rotación para residentes que permitan pues fórmulas que son un éxito como las que tiene Estepona o como las que tiene Mijas donde a un coste mínimo los vecinos pueden tener un euro doce horas y eso permite que haya una mayor posibilidad de aparcamientos cercanos a zonas de residentes fundamentalmente de comercio o sea yo soy consciente de que hay una prioridad sabéis que este año hay destinado más de un millón de euros precisamente para acometer los proyectos y para acometer también las obras de mejora de los aparcamientos en superficie y espero que podamos inaugurarlos a lo largo de los próximos meses ya no podemos inaugurar nada porque como dentro de cinco minutos estamos en campaña pues ya que se inauguren solos pero al menos que tengan un funcionamiento bueno muchas gracias Ángeles hemos terminado las ocho preguntas ha salido bien el tema es el siguiente quería agradecer naturalmente a las autoridades a los concejales que han asistido aquí que los tenéis aquí para cualquier pregunta más especializada porque evidentemente no todo debe saber la alcaldesa por lo menos creo que si queréis consultarlo algo pues para eso tenemos este momento aparte de eso pues darle la gracia a comercio y pymes que dependemos de cierta forma de comercio y pymes de José Eduardo por el tema de institución como institución y nada ahí fuera antes de salir tenéis información sobre a pymes de 40 aniversario y cualquier cosa que queráis pues tenéis mi dirección y mi disposición muchas gracias y gracias por haber venido a todos simplemente y como además hemos cumplido exactamente exactamente hemos cumplido porque yo sé lo que es la cantidad de cosas que tenéis todas que tenemos todos en esta mañana no quiero desaprovechar lo decía al principio la oportunidad primero para agradecer nuevamente a pymes querido Enrique pero sobre todo para agradeceros a vosotros lo decía al principio para mí la verdad es que es una alegría venir veros de primera mano nos conocemos absolutamente todos y garantizaros que si en estos años hemos estado trabajando codo con codo yo espero que sean muchos los años que sigamos haciéndolo así que muchísimas gracias y enhorabuena a todos por ese estupendo trabajo que hacé muchas gracias gracias